Ser senador de la provincia de Buenos Aires. Las tarifas hay que pagarlas hoy, y la comida hay que pagarla hoy. Si no tenés laburo, ¿de qué futuro me estás hablando? Que este 22 de octubre votemos por el presente. Fernanda Vallejo, Roberto Carlos Alvareza, Diputados Nacionales, Provincia de Buenos Aires. Lista 503 U, Unidad Ciudadana. La información que pasa por ECO, está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Espacio cedido a un país. Un día va a ganar la clase media. Un día van a ganar los que no tienen cuentas afuera. Un día la emoción le va a ganar a la especulación. Un día el barrio va a volver a ser el barrio. El 22 de octubre ganás vos. Masa, 22 de octubre, Un Día, Un País. Juan Curuchet, candidato a senador provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 501 U, Un País. Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los... Buen día, grupo. ...nunca terminen. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. Pechín, ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. Cuando elegís un FIAT, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. En Banco Macro, queremos estar con vos. Proyectemos, construyamos y progresemos juntos. Macro. Tu banco cerca. Siempre. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web. www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. En septiembre, mira todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad. Ciudad Emergente, Conectados BA, Festival de Reggae, Bienal Arte Joven, Estrellas en Calle Corrientes, Expo Colectividades, Música en el Rosedal, Minicentro, Feria de Mataderos, Reserva Ecológica y muchos eventos más. Entérate más entrando en buenosaires.gov.ar barra disfrutemos BA. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Guachiquitera. Sumate a Baco Club, club privado de vinos y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno. La educación es el eje principal de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consultenos en www.tecnoacero.com.ar Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Qué bien la hiciste. Doble parrilla arriba y abajo. Y con dos chimeneas. El mejor tiraje. Frigobar anexado. ¿El matrimonio cómo viene? Más enamorados que nunca. Yo te hablo del chor y el amor. Pero sí, ese es el matrimonio. Con los préstamos personales suba del ciudad, tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo, sujete o alación crediticia. Consulta detalles del producto en bancocidad.com.ar En McDonald's, los lunes son de repaso para el parcial en grupo y de un imperdible triple bacon. Los martes son de salida en familia y del nuevo cheddar barbecue. Y los viernes son de reencuentro con tu mejor amiga disfrutando del Big Mac. De lunes a domingo, hay un Mac Combo del Día para vos a solo 99 pesos. Todos con papa y gaseosa medianas. Viví momentos que cuestan poco en McDonald's. Promoción válida del 7 de agosto hasta el 1 de octubre de 2017 en todos los locales McDonald's de la República Argentina, excepto locales de aeropuerto. Cada Mac Combo del Día incluye papas y gaseosa mediana por 99 pesos cada uno. No combinable ni acumulable con otros descuentos o promociones. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real. Para que la sigas remando, aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar Qué cosa tremenda, este polémica en el business que vamos a tener hoy. Va a ser aterrorizante. Trevendo. Don Ricardo Matendé, que está ahí, que se sale de la vaina por contarnos qué le pasó en esta charla que fue a dar por una región que se llama Campinas, en el estado de Sao Paulo, a unos 60 kilómetros de Sao Paulo. ¿Qué fue? ¿Qué fue hacer ahí? Cuéntanos. Primero, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Polémica de los jueves, polémica, polémica. Hoy vamos a arrancar bien para arriba, así que vamos. Polémica de verdad, no monólogos. Sí, conto, meu amigo. Vos sabés que estuve, fui invitado a participar de lo que se llama una mesa redonda de compras. Y fue fantástico porque estaban ahí en esa mesa redonda, organizada por el Instituto Europeo de Gestión de Compras, estaban los gerentes de compras de, te diría, unas 20 multinacionales. Eran casi todas multinacionales excepto la bolsa de Brasil que se llama B3. Y los que estaban en la mesa eran todos gerentes regionales, o sea que miraban Argentina, Brasil y usualmente el resto de América Latina. Eran tipos pesados, pesados. Me reí mucho. ¿Sabés por qué me reí mucho? Porque parte de la presentación era decir, bueno, qué compañía estás, cuánto vente, y decime cuánto representa Latinoamérica del resto de la compañía. Es decir, cuán grandes somos de esas compañías en la región. Somos chiquitos, no somos... Decime el número, tirame el número porque te emocionás. Yo te voy a distraer un segundo con una anécdota que fue muy simple. En una época que yo dirigía la Fundación Idea PYME de IDEA, con el presidente de la Fundación, que era Carlos Leone, que había sido presidente de IDEA a su vez un par de años antes, fuimos a charlar unos temas con el CEBRAE Brasil, que es el servicio de atención a la PYME en Brasil, que funciona fantásticamente bien, con recursos, con todo lo que hay que tener. Y en un momento determinado yo le digo, pero por qué le digo al presidente del CEBRAE, cuéntenos un poquito qué es una PYME para ustedes, qué es una pequeña empresa. Empezó a hacer toda la inscripción de cantidad de operarios, el capital, la facturación anual, qué sé yo, y Leone se puso la mano en la boca y me habló al oído diciéndome, él era en ese momento presidente de Hacindar y dice, está describiendo a Hacindar. O sea, Hacindar en Brasil era una PYME. Es muy interesante. Es muy duro. Y vos, a ver, ¿qué dato? Pero te cuento esto porque a mí el número me llamó la atención. Vos sabés que en promedio, pero te estoy hablando de compañías como Ericsson, Clarion, como Tyson, como Tyson Krupp, ¿no? Como Beralia, grandes, grandes, o sea, Govan, grandes compañías, muy grandes compañías. Y todos coinciden lo mismo. Latinoamérica para estas compañías representa entre el 8 y el 10%. Ah, el 8 y el 10. Y entonces, ¿cuánto representa Brasil de eso? Y Brasil representa casi el 50%. Claro. Entonces, ahí yo decía, wow, y cuando nosotros nos quejamos del imperialismo, y qué sé yo, digo, estos tipos piensan que Argentina es un piojo, es un grano. Imagínate que es el 2 o el 3% de su facturación, ¿no? Uno piensa, cuando se ve desde acá, nosotros pensamos que somos el centro del mundo. Siempre. Pero es muy interesante porque como el eje de la decisión, es otra cosa que me sorprendió, los regionales no están en Buenos Aires, los regionales se sientan en San Pablo. Y sí. Y reportan a Buenos Aires, reportan a San Pablo. Esa mutación, ese cambio, sobre todo en todas estas multinacionales, ocurre con claridad, ¿no? Hay excepciones, hay excepciones, como por ejemplo Shandón. Shandón tiene una operación bastante importante en Brasil, particularmente en San Pablo. Sin embargo, la gestión regional se hace desde Buenos Aires. Sí, sí, no, no, y tenés razón. Hay excepciones. No voy a hablar. Pero el principio es eso. Dios atiende en San Pablo. Además que tiene conexiones aéreas más fáciles para todas partes del mundo, mayor cantidad de vuelos, mayor esto. Es todo como más fácil, está más cerca del mundo. Pero para la audiencia, te digo, dos temas más que me traje de esa reunión que me fascinaron. El primero, ¿de qué se habla cuando se habla en el mundo avanzado de lo que es el abastecimiento? Uno de los temas, ¿sabes qué? Era cómo traer innovación a las compañías. Y lo que se habla ahora es la necesidad de trabajar con los startups. Es decir, cómo las nuevas compañías, que son, por naturaleza, descontracturadas, riesgo puro, porque se pueden cargar en cualquier momento, difíciles de tratar, impredecibles, están siendo trabajadas por las grandes multinacionales, porque las buscan y las cultivan. ¿Por qué? Porque buscan de ahí la innovación. Es decir, todas estas aplicaciones, todas estas grandes compañías de pequeñas tecnologías, de alguna manera tientan mucho a las multinacionales. Y me mencionaba en el caso de las automotrices, como un ejemplo claro, porque hay casi una predicción muy interesante que una de las principales automotrices dentro de 20 años, su principal ingreso no va a ser autos, sino va a ser la información que va a vender de los autos. Ah, mira. ¿Por qué? Porque los autos, como van a tener conducción automática o van a tener conducción autónoma, muy probablemente empiezan a tener datos y generar datos de mucho valor para el resto del marketing. Como interesante como idea de hacia dónde va el mundo. Vos sabés que interesante hoy el presidente de Peugeot contaba que ellos están lanzando en 2018 ocho nuevos modelos y que en tres años van a sacar... Ay, ¿cómo se le llama esto? Bueno, como si dijera el auto más moderno del mundo, va a estar hecho acá para todo lo que es Peugeot-Citroen. Pero es la estructura del auto. Tiene un nombre técnico que no me acuerdo, que de pronto se usa en dos autos. Dio un ejemplo de otra compañía, dijo, por ejemplo, el 60% del Ford Fiesta es lo que está en la 4x4, en la camionetita que tienen los muchachos estos. Y se salen ahí. Sí, sí, sé que te referís, pero se me escapa ese nombre. Y después tiró otro dato que me dejó... Dice, es el 60% del chasis, las cubiertas, la estructura de dirección, el motor. Todo eso se cambia, simplemente se cambia la carrocería y la terminación interna y es otro auto, pero el 60% es igual a aquel otro que está allá, que tiene aspecto más estándar, lo que vos querés. Este es de lujo y aquel es de estándar. En el fondo, estos dos se comunican, son parecidos. Bueno, la cuestión que el tipo dijo, que es lo que ellos están previendo que viene, dice, acá demora en llegar el auto eléctrico porque el auto eléctrico en Alemania sale exactamente el 100% más que un auto de nafta, o dicen, nafta porque dicen que se está yendo de Europa. Entonces, acá para que llegue, tras que tenemos los autos caros, si para tener un eléctrico no tenés que parar el doble, se pone... Todavía no da la cuenta. Más toda la complicación de que es limitado en su alcance, que demora la carga, bueno, las cosas que dijo. Lo que sí dice, yo creo que vamos a llegar a ver acá, en no mucho tiempo, está empezando a caminar en Estados Unidos el sistema de la bicicleta. Vos vas a ir con una tarjeta, retirás un auto, con tu tarjeta arrancás ese auto, hoy se arrancan los autos con tarjeta, arrancás ese auto, entonces ya el auto sabe cuánto, cuando vos lo dejés vas a ver cuántos kilómetros hiciste, de qué hora a qué hora lo usaste, por dónde anduviste, la tarjeta va a tener toda la información, de tal manera que cuando te bajes ya directamente te van a facturar el uso del auto, pero lo vas a dejar en otra playa, habilitada para recibir esto, es decir, tomás y dejás el auto, no tenés auto propio. También la cabeza me pulsaba, porque ya no entiendo, ¿viste? Mirá, qué coincidencia, tengo que ir de nuevo a San Pablo a participar en un seminario, en noviembre, y estábamos hablando de innovación también en compras, y me contaban que en la industria automotriz, el auto, vos un auto, pasa solamente en uso en tu vida el 6%, el resto pasa estacionado, y si vos sumás la cantidad de días que vos te pasás en tu vida buscando estacionamiento, casi suma, eran como 35 días al año, perdón, en tu vida total que vos te pasás buscando estacionamiento. Claro, datos así, no menores, pero en términos de cómo hay que optimizar las cosas, y cómo no tiene sentido todos esos autos que están dando vuelta en la calle. Pero el último tema que te iría a contar que traje de Brasil, dejame que me acabo de acordar que está buenísimo. Anote, anote, si no, no me acuerdo. No, no, todavía el Alzheimer no alcanza, vengo bien, vengo bien. Le cuento, Internet de las cosas, yo pensé que eso era ciencia ficción, Internet de las cosas básicamente es como un aparato A se conecta con el aparato B usando internet, ya no solamente se conecta en persona, ya antes era P2P, B2B, bueno ahora es lavarropa con horno a microondas. Ah, sí, claro. Y eso es lo que se está discutiendo en compras, cómo vas a impactar la cadena de abastecimiento. ¿Por qué se comunica un lavarropa con el microondas? El lavarropa, por ejemplo, se puede comunicar con el fabricante, para decirle al fabricante, ojo que este lavarropa se está por romper, ojo que... No, eso está bien, que yo por mi teléfono lo ponga en marcha... Eso es la comunicación directamente con el dueño o el usuario, pero imagínate que... La domótica. Eso sería domótica, pero ahora imagínate, el lavarropa se comunica con quien lo fabricó, para decirle que está cerca del fin de su vida útil y que se contacte con el que compró el lavarropa para ofrecerle una venta nueva, o para ofrecerle un servicio de reparación anticipada. En el caso de compras, en el caso del mundo de compras, imagínate, si vos pudieras saber, porque lo que vos tenés adentro de tu contenedor te informa a qué altura está el buque. Ni siquiera tenés que vos andar y preguntarle a la compañera de Naviera dónde está el buque o en qué contenedor está, sino que vos sabés, porque la propia pieza que vos compraste, al darte ellos, el vendedor, un número de referencia, podrías, así como traqueas un paquete de DHL cuando entras, o a esas marcas de sus courrios cuando entras a la página de ellos a traquear el paquete, podrías traquear en tu supply chain dónde está cada cosa. Y eso es una sola partecita, pero si encima de eso después se comunicara con tu almacén, y el almacén propio con su computadora, puede decir, háganle lugar porque está entrando esto que está por entrar, lo que te transforma es, la verdad que es el universo de posibilidades, me voy a la cabeza, y hablaban de eso como algo que realmente está por venir. No, no, no estamos hablando de 20 años, estamos hablando de 2, 3 o 5 años, no te estoy hablando mucho más. No, no tratá de ubicarte en mi cabeza que la primera innovación que vi en mi vida fue en mi colegio y fue la aplicación de tubos fluorescentes. Y todo, oh, porque era luz fría y mucho más económica y esto y lo otro, el tubo fluorescente, esa fue, caramba, parece que las cosas están cambiando. Yo pensé que eso había sido tu padre. No señor, yo vi que se colocaba como gran novedad en el colegio de la iluminación del tubo fluorescente, y llegué a mi casa y lo comenté, y mi padre parece que estuvo averiguando qué se trataba, como a los 15 días vino un tipo y instaló en la cocina tubos fluorescentes, y yo fui y lo conté, en mi casa ahora tengo tubos fluorescentes, es una cosa absurda. Y después, bueno, primer vuelo a reacción fue en 1960, yo tenía 15 años, y entonces mis padres se fueron a Europa en un Boeing 707, que hoy parece un Piper, hoy ves el Boeing 707, es un avión chiquito con el techo bajo, te golpeaste, no podés caminar un poco encorvado, ese avión, en esto se vuela, ¿viste? Bueno, voy a confesar, mi primer vuelo fue en un Carabell. Bueno, ahí tenés, primeros aviones, ¿viste? Primeros aviones de Australia, creo que era. Australia, que estupendo avión que era, porque todos estaban maravillados con la tecnología que tenía el avión. Bueno, y vos decís, y cada semana hay una cosa nueva, ¿viste? Y vos tenés que decir, hay que adaptar la cabeza de todo. Yo te digo que a vos te asombra, digo, pero yo qué tengo que hacer, matarme. Hay cosas a las que ya desistís, ¿no? Ya, por ejemplo, ya desistí de tener los teléfonos que preparan huevos fritos, y dije, no, 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 yo quiero un teléfono que me comunique, que reciba mail, que reciba WhatsApp, no quiero más, no quiero el teléfono nuevo que viene que va a costar acá 50 lucas, ni loco, sino uso más del 3% de las funciones de teléfono. Mejoro, ¿viste? Pongo el Waze para no perderme, nada más. Me hiciste acordar ahí una nota muy interesante, que es, sepa de qué año es la película mirando el teléfono del actor, ¿no? Entonces vos podés saber más o menos exactamente, digamos, si tiene una Blackberry, si tiene... Claro, claro. O esos viejos ladrillos Motorola viendo de qué año es la película. O no hay teléfono directamente, no hay celulares. Tantas películas donde vos ves que transcurre la vida cotidiana de la gente, sin celular. Y vos decís, bueno, en mi caso personal fue un... Los dos tercios de mi vida fueron sin celular. Entonces vos decís, no sé, ¿cómo se vivía? Yo creo que se vivía mejor. Yo no estoy tan feliz de estar tan... Sí, bueno, aviso que llego tarde, me reclaman, me llama nuestro extraordinario productor Martín de Estefano, apurátele, y hace consideraciones sobre no sé qué cosa es mi madre, cosa que está mal, pero lo hace, tu madre, apurate, bueno. Pero hay cosas que hay que contarse a los chicos, porque yo creo que no se dan cuenta de lo que fue la cotidianeidad, de lo que fue la... Esa vida era una cosa... Coincide. En mi casa, cuando empezó mi vida, las cocinas eran eléctricas. Y en el campo eran o bien a leña o a gas de querosén, que eran bastante peligrosas. La de gas de querosén, que le tenías que dar bomba, había toda una historia. No era difícil que en algún momento, en alguna cocina, tuviera como una explosión, una cosa. La de gas de querosén. La de leña, fenómeno, que hoy en los campos, por supuesto, sigue habiéndola, pues estupenda cocina, y tiene el mejor calor de horno en la cocina económica. Pero en mi casa había cocina eléctrica. Bueno, me traje esas ideas de Brasil, la verdad que me pareció muy interesante ver... El 6% del tiempo de nuestra vida usamos el auto. Mirá. Y el auto está parado, solamente usamos del auto que poseemos el 6%. Es impresionante. Y si haces la cuenta, es cierto, porque si tomás las 1 o 2 horas que haces por día, el día tiene 24 horas, y está solamente 1 hora o 2 horas máximo usándolo ahí. Así que, no, es muy poquito, muy, muy poquito. ¿Y cómo viste Brasil? Porque a veces te dicen que vos vas y los tipos nos miran admirados a nosotros, nos miran como con envidia. No, vos sabés lo que dijo hoy, muy interesante. Hoy estuvo un hombre de bolsa que integra, es el secretario general de la... Yo no sabía que había una federación latinoamericana de bolsas de comercio que apunta a algún día tener un vínculo no suficientemente fuerte como para que vos puedas invertir indistintamente en la bolsa de Quito, en la bolsa de lo que vos quieras. Y el tipo te decía que lo que más les entusiasmaba de este momento argentino es que ellos veían de afuera que no había ni hombres ni mujeres providenciales. Dice, todos tenemos la sensación que lo que está pasando en la Argentina, Macri puede tener una gripe que todo va a seguir funcionando porque de afuera percibimos que es verdad que hay un equipo. Y la verdad que uno, si lo piensas serenamente, vos no imaginás a Macri, como hemos visto a otros presidentes, que se ocupaban de todo hasta que le inflaran las gomas a la autopresidencial. Viste que eran presidentes que estaban en un detalle que vos no podías entender que estuvieran ocupándose de eso. ¿No es cierto? Puede ser, puede ser. La verdad que yo te cuento lo que yo vi en San Pablo. Vos me preguntaste qué vi de Brasil. Yo te puedo contar lo que vi en San Pablo. Lo primero, yo hablo mucho con los taxistas. Mi referente es el taxista. Mejor informante. Del uberista, del Uber hasta el taxista. El primero, el taxista, el Uber, tomé dos Ubers. Uno se quería ir a vivir a Portugal, estaba en pleno proceso de emigrar y me habló que era mucha gente de su clase, de su clase no, de su condición o de su área, que quería irse del país, cosa que me llamó la atención. Y cuando hablé con otros dos taxistas también, hablaban mucho de que en realidad para ellos Lula había sido el mejor gobierno de su vida. Mira, bueno, armó una clase media de decenas de millones de tipos. No es caprichoso y es cierto, y desde el punto de vista de la política actual, Lula gravita y de hecho lo que están hablando ahora es la posibilidad de trazar elecciones o cambiar la fecha de elecciones, porque hay una especie de pulseada muy interesante entre el proceso o los procesos judiciales que tiene Lula y el timing de las elecciones. Entonces eso se hablaba mucho con eso. Pero te digo que si uno le pregunta al trabajador en general en Brasil, no está bien. Dicen que tienen muchas esperanzas con la reforma laboral, muchas esperanzas, lo cual me sorprendió viniendo a un trabajador. ¿Cómo? ¿El trabajador tiene esperanzas en la reforma laboral? Sí, en la creencia de que, bueno, por una vez que Brasil levante, que Brasil despegue. Y es interesante cómo comunican cuando uno habla y ve el paralelismo de los dos países, porque allá también tienen muchas veces esta percepción de, bueno, Brasil es el país del mañana, y el mañana nunca llega. Entonces me sentí tan identificado en una cosa y en la otra que es impresionante. La gran diferencia creo es que ellos creen mucho en su país, ellos creen mucho en el potencial de su país. Andá a preguntarle a un tipo, a un taxista, ¿cuánto vale el dólar? No tengo la menor idea. No tienen idea, no saben qué es un dólar, no lo manejan. Eso es algo que para nosotros argentinos nos cuesta entender. Un día crucé de San Martín de los Andes para el lado de Temuco, yo llego al peaje y me doy cuenta que no había cambiado moneda, no había. A vos también te pasó, ahora te cuento. Claro, y vos, yo saqué, le digo, mire, lo que tengo que pagar son 5 dólares, le dejo los 5 dólares, pero esa no es moneda de nuestro país, señor, no le puedo recibir la moneda. Pero después cuando vaya, usted a Temuco lo cambia, tuve que poner el auto en costado, salir a caminar la cola y encontrarme con otro sanmartinense conocido. ¿Me podés dar tantos chilenos para comprar tomate? Ahora le digo, no, me den ninguno los 5 dólares. No, pues tengo que pagar y no me reciben la plata. Entonces, bueno, cuando te vengo en San Martín te devuelvo la guita y chau. ¿No te cobran? No, no, es cierto, es un buen consejo para quien viaje a Chile, lleve chilenos. Lleve chilenos. O cambie la aduana porque... Lleve chilenos. No, no, a mí me pasó yendo a San Pedro de Atacama, bien para el norte. Claro, ya en el norte. Y en esas rutas no había forma y como me querían que me volviera a 200 kilómetros, me quedé en el medio del peaje hasta que conseguí que algún chileno me cambie de 10 dólares y con eso conseguí algún colega. Pero bueno, es una buena idea. Pero vuelvo a la situación de Brasil. La percepción que yo te traigo es de un país que está con muchas ganas de salir, están cansados de la crisis. La crisis lleva allá muchos años, costó muchos desempleados, hay mucha gente con Uber. Uber como solución laboral, yo no había pensado en eso, pero Uber en crisis es una solución, así como teníamos el taxi acá o el kiosco, allá es el tema. Mucha gente trabajando para Uber, muchísima gente trabajando para Uber. Diría que me llamó la atención. Llegás al aeropuerto de San Pablo y Uber ha hecho un lugar especial en el primer piso para que te puedan retirar la gente, para que los autos vienen, te puedan ir a un lugar donde vos podés ir y ahí te esperan. O sea que es absolutamente oficial, no hay nada clandestino. No, no, absolutamente no hay nada clandestino. Vamos a un corte que siempre es como para que tomemos un poco de agua, el operador ponga algunos avisitos, alguna cosa por ahí, alguna chuchería haga, por favor, don. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires. Susana y José, a pesar de llevarse 40 años, son de la misma generación, al igual que Don Miguel de 70 y Tomás de 8. Todos somos parte de esta generación. Una generación que no tiene que ver con la edad, sino con las ganas de vivir mejor. Y donde lo único que se necesita para ser parte es tener esperanza. Porque es la generación en la que todos somos bienvenidos a trabajar en equipo. Y la que cree que todo es posible. Todos somos parte de esta generación que está cambiando la provincia. Juntos podemos. Esteban Bullrich, Gladys González, candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido al frente de izquierda. La izquierda tiene que estar. Nicolás del Caño, Romina del Pla, Juan Carlos Giordano, diputado. Frente de izquierda. Lista 510. Cambiemos. Viene con tarifazos, reforma laboral, precarización y represión. Para pararle la mano, necesitamos un nuevo proyecto político. De izquierda, pero renovada y unitaria. Francisco Torres, diputado provincial. Izquierda al frente por el socialismo. Lista 504, Buenos Aires. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Espacio cedido al frente de izquierda Ciudad de Buenos Aires. La izquierda tiene que estar. En Provincia de Buenos Aires, Pitrola, Datri, Reynoso, Senadores Nacionales. Frente de izquierda. Lista 510. Conectate con nosotros. Contestador. 5-254-2353. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real. Para que la sigas remando, aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar Pero es así, esta polémica en el business de los jueves. La polémica de la reflexión. La polémica del pensamiento. Le mandamos un saludo grande, como siempre, a don Mingo Esperanza. Que es nuestro hombre inmobiliario que va a venir. Yo estoy seguro que antes de diciembre viene. Pensé que estaba firmando una escritura. Él siempre está firmando una escritura. Que por algún motivo no le pagan. Yo no sé cómo es el tema. Estos son temas de él. No me meto en la vida privada de nadie. Para que nadie se meta en mi vida privada. Después está don Gustavo Noguez que venía, venía. Yo estaba con la botella de vino puesta para traerle. Le decíamos, vamos a dar un obinario. No, no se puede tomar vino. El operador ya empieza a mirar a ver dónde está. No se puede tomar vino si no tiene algo en la panza. Entonces, yo traigo el vino si viene algo a la panza. Si no, estamos ahí. Lo señala usted, Ricardo. Lo señala usted, Ricardo. No sé qué esperas que haga. Yo miro para allá. ¿Qué va a hacer? Una parrillada va a traer el señor Matelete. El otro tiene los jamones en el baúl, loco. Chapa un jamón, lo trae y después te lo regala. Primero nos convida a todos nosotros y después te regala el jamón. Bueno, esto es raro, pero es así. Bueno, la cuestión que tenemos que mandar saludos. Y hoy tenemos el cumpleaños de don Claudio Carutini. Muy bien. Ojo que hay que saludarlo porque es un hombre muy sensible, fácil de ofender. Así que mandemos un saludo, quedemos bien. Un gran feliz cumpleaños. Un gran feliz cumpleaños. Un gran feliz cumpleaños. No tengamos lío, viste, porque el gordo se pone, ah, a mí no me saludaron. Sí, lo saludamos. Borrón y cuenta nueva, terminemos con esto. Tendremos que brindar en algún momento. Yo esperaba que hubiera una motriz de champagne acá para que los quisiéramos hoy. Pero no, 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 no. Bueno, pero va, va, va un cordial. No, 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 no pasa, no pasa, pero es así. Ustedes saben que hay algo interesante. Que nos cumpla feliz. Está muy bien, sí. Un fuerte abrazo. Que nos cumpla, Carutini. Que nos cumpla feliz. Muy bien, muy bien. Habrá que tirar el programa que estamos haciendo. Por favor, operador, corte. Tenemos tantos que hablar. Cómo se nota la falta de vino. Cómo se nota. Vos sabés que fue interesante hoy otro de los datos que me encontré. Fue que dos cosas. Creció un señor que hace uniformes. Tiene pedidos hasta marzo del 2018. Y me dijo que uno de los problemas que tiene es cómo programarse para llegar realmente a marzo del 2018 con todo entregado de la cantidad de pedidos que tiene, de ropa de cocineros. Qué interesante. ¿Pensás que es algo sectorial o es propio de él? No, porque como siempre habla que la gastronomía esto, que la gastronomía el otro. Y yo siempre digo que yo tengo la sensación inversa. Porque como a mí me llegan constantemente invitaciones a restaurantes que se inauguran, la gente del consumidor común, la imagen que tiene es cerró la munición de la recoleta. Que cerró, es verdad, y es un drama. Un drama por el valor histórico de tener la munición de la recoleta. Pero lo curioso es que yo me quedo con que cerró la munición de la recoleta. Lo que no me interesa es que abrieron en la misma semana cinco restaurantes más, con lo cual te quedás como pensativo. Entonces cuando hoy me dice Richard Saavedra, que es el dueño de la empresa esta que hace los uniformes, se llama Goody. Los muchachos de Goody tienen pedidos hasta marzo. Entonces están como locos laburando para ver cómo llegan. Y los otros que salieron a dar una información parecida son la gente que uno de los principales fabricantes y proveedores de equipamiento de cocina se llama Ingeniería Gastronómica. Ingeniería Gastronómica salió y dijo, muchachos, yo le aviso al pueblo y al clero que estamos en este momento repletos de pedidos de equipamientos de cocina, de freidoras, de hornos, de hornos con vectores, del equipamiento caro. Entonces yo digo, serán los brotes verdes, no serán los brotes verdes, pero es la sensación que te queda que algo está pasando, de alguna manera. ¿Vos sabés que tengo percepción parecida? Estoy trabajando con un par de clientes y uno de ellos es una empresa de equipamiento para alimentación, hacen freidoras y ese tipo de cosas grandes. Y la verdad que tienen un orden de trabajo por lo menos los próximos seis meses están a full. ¿Seis meses tienen de trabajo? Sí, sí, y es raro. Ellos me decían que la verdad que no les cuesta. Y es interesante porque tenemos los problemas de... Cuando las vacas flacas tenés problemas de vacas flacas y cuando tenés vacas gordas tenés problemas de vacas gordas. Y sí, y sí. Así que es interesante. Uno de los problemas serios que tiene una pyme cuando vos trabajás con las pymes y te toca darles una mano en alguna cosa, yo a veces a lo que los exhorto es ¿Estás seguro que querés crecer tanto? ¿Y estás preparado para crecer tanto? Aparte, ¿no? Es decir, vos porque crecer tanto para vos significa esto más esto más esto. Es decir, yo es una decisión que tuve que tomar con la tarjeta de crédito. Digo, ¿estamos para abrir en Paraguay, en Brasil, en Uruguay y en Chile? Porque nos reclamaban la apertura de todo lo que eran los países limítrofes, la inmensa cantidad de provincias que teníamos nosotros que les gustaba cruzar y comprar del otro lado. Y la historia era, bueno, yo tengo para poder cruzar a Chile y hice todo lo que había que hacer. Pero era una gestión claramente más complicada, nos requería a todos más horas de trabajo, más dedicación, manejar variables claramente distintas. Tenías el problema de nuestro querido y variable mercado de cambios, que ahora podías remesar la visa para pagar los consumos de los comercios. Dentro de dos meses no podías remesar, pero el comercio quiere que le pagues o te bajaban la tarjeta y no la recibían más. Entonces las internacionales compensaban, bueno, vos andale pagando a estos, yo te voy pagando a los tuyos acá y vos no me pagás. Pero cuando vos sos la misma empresa, como éramos nosotros, ¿compensar con qué cosa? Era un libro, había que mandar, listo. Mi cliente, yo era acá y yo tenía que mandar la guita, no tenía otra historia. El equivalente en Bónex. Entonces hay un momento en que para el PYME es clave saber que el crecimiento le va a llevar a tener que incorporar a delegar más, que el PYME no está intelectualmente preparado a delegar, a no saber qué está pasando en Córdoba en este momento. No, no, yo tomé a la macro. Totalmente. Sí, 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 no hace falta ser un experto para encontrar la pista. Para darte cuenta de que va por ahí. Me hiciste acordar y no me voy a poner memorioso, pero trabajando con una gran empresa de salud, estábamos discutiendo cómo ahorrar plata en las sábanas, de los sanatorios. Y hay una ecuación muy interesante, porque cuanto mejor es la sábana, más se la robaban. Entonces había que llegar a un límite, pero a su vez cuanto peor es la sábana, más había que rotarla porque más se rompía. Entonces había que buscar el punto de equilibrio y buscar las fugas. Y como en todo lugar hay mermas, entonces ¿dónde se robaban la sábana? Era muy interesante porque mirando, obviamente el punto número uno era, en algún lugar del lavadero se perdía, o en la ruta del lavadero. Y en el otro lugar era la salida a la morgue. Aparentemente cuando se llevaban al pobrecito finado, se llevaban también la sábana. Se llevaban la sábana. Ya que venía. Una buena lavadita. Y quién sabe dónde estuvo. Así que interesante ver cómo en todos lugares se cuecen. Mirá qué interesante. A mí me gustaría que me cuentes algún día en restauración, porque en restauración también se tiene sus fugas, y los cuentos de dónde se llevan el pelleto, o cómo hacen el personal para a veces llevarse un lomo envuelto. Hay un ejemplo muy sencillo, se lo hacían al Gatodumas. Y el resultado era que él veía que les aparecían lomos, y era que al final de la noche agarraban un lomo, lo envolvían en papel plomo, y lo ponían arriba de todo en la basura. Sacaban la basura, y pasaba todos los días la mujer de un mozo distinto a retirar el lomo que le tocaba a la familia de ellos. Y se llevaba el lomo. Hasta que el gato descubrió que arriba de la basura ha sido el lomo. Bueno, en el día, ¿dónde está? Abran los bolsos, abrían los bolsos. No aparecía el lomo. ¿Dónde está el lomo? Bueno, terminó apareciendo en estos lugares. Y entonces uno de los que le encontró la solución al problema fue Miguel Grincajer, un viejo hombre de restauración, que fue el primer dueño de Lola, con Rodrigo Giacomé. Y entonces ellos hicieron unas heladeras que eran con frente transparente, y estaban cuadriculadas de tal manera que en cada cuadrícula entraba un solo lomo. Entonces ellos al final del día contaban cuántos casilleros vacíos había, como se recibían solo lomos que despostaban cuatro porciones y no cinco ni tres, cuatro porciones, ellos iban a la caja, hoy se despacharon 48 lomos, 48 porciones de lomos. En esos 48, como son cuatro, tiene que haber tantos casilleros vacíos. A los dos minutos se dan cuenta si faltaba algo. Son cosas muy importantes. Tenés otro caso. El boliche de Alberto es la principal parrilla de la Patagonia, que está en Bariloche. Tiene cinco locales. Tiene las pastas también, ¿no? Y tiene uno de pastas, que ahora abrió, que estuvimos probando el año pasado, y que ahora me dijo que me quiere ver, que me acuerde de que me está esperando para ir a comer juntos. Por supuesto, pero como un dragón con Alberto. Después voy a hablar con la diabetóloga. Pero el caso es que... Le digo, Alberto, tengo un soplo de que acá hay un secreto dentro de esta casa. ¿Qué es secreto? Un hombre de 77 años. ¿Qué es secreto? Digo, puede ser que el puré sea chef y el tipo le puso blanco. No le gustó nada que yo le dijera eso. Casi un insulto. Entonces le digo, pero Alberto, además es un chef que trae huevitos, trae leche, trae queso de rallar. No es un chef... Sí, no es que te ahorraste plata. Y como el chef, en definitiva, es papa, porque es papa leofilizada, acá no hay engaño, no hay trampa. Muy bien. Entonces, ¿cómo fue la historia? La historia fue que dice, yo estaba... El puré no pasa de un día para otro. Usted lo prepara y se come en el día. No hay forma de preparar. Entonces, resulta que se gastaban toneladas de papa y al final del día, para que no faltara puré, siempre había un 20, 25% que sobraba. ¿No es cierto? Un día sobraba el 20, otro día sobraba el 30, otro día sobraba el 15, siempre sobraba. Y todos los empleados eran tan prolijos que tenían sus tuppers, donde se llevaban el puré que sobraba y lo usaban en su casa, en lo que mejor les parecía. Un día alguien me hizo el costo que significaban los cientos de kilos de papa que se iban, en definitiva, por semana, por mes, miles de kilos de papa que se iban por semana, por mes, por el tema de, en fin, el puré que sobraba. Entonces hice un arreglo con chef y compro al por mayor porciones individuales. Entonces, hay que hacer, sale un puré, el tipo tiene que tomar una bolsita, cortarla, hace el puré y se acabó el problema. Entonces, al final del día, hubo 10 porciones de puré, si yo puse 20 porciones para el día de hoy, tienen que haber 10. Cuenta las bolsitas y puse. Y se acabó. Entonces dice, no sabe el dinero que ahorro, pero no tiene idea del dinero que ahorro. Trucos que vos decís, son impensados, es decir, el tipo que puso, como gallego que es, a mirar el tema de las papas que se le perdían. Son tonterías, que es lo que te muestran que el oficio del restaurante no es para cualquiera. No, no, definitivamente no. El oficio del restaurante no es para, vos podés ser PhD en Harvard y vos con este, el restaurante tiene cantidad de trucos que tenés que estar adentro y verlos y darte cuenta. Mirá, hay un restaurante que yo adoro y resulta que vos vas el día que esté el dueño y todo sale 10 barra 10. Un día el dueño resuelve que se va con la familia un fin de semana no sé dónde y por ejemplo yo le noto un sabor raro a la milanesa que como habitualmente. ¿Qué pasó? Que en vez de usar aceite nuevo que él usa todos los días usan el aceite del día anterior y el nuevo de este día el que hubieran debido consumir que serán 5 litros y entonces se lo reparten entre los tipos y se llevan el aceite. Entonces ese día los clientes comen milanesa con un sabor que no es el de siempre. Sí, es aceite viejo y como no tienen la máquina de filtrar para aprovechar y bla, 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 bla sino que directamente todos los días cambia el aceite y te termina apareciendo. Y no te das cuenta. Entonces él se dio cuenta porque yo le dije mirá, te quiero avisar Fulano cuando vos estás la milanesa tiene sabor A cuando vos no estás la milanesa tiene sabor B el que tiene en cualquier bolichón. Cuando vos estás es impecable. El tipo empezó a investigar y descubrió este truco. El truco era que los muchachos no cambiaban el aceite el día que no estaban. Y son este aquel y aquel y aquel es constante. Entonces tenés que estar con el ojo atento y aún así ellos en sus números cuando vos hablás ellos tienen calculada la merma. La merma no técnica digamos. Ellos saben que hay merma ellos saben que hay merma que de alguna manera hay merma entonces hay merma hay recetas que se hacen con cáscara de papa entonces algunos tipos pelaban la papa gruesa para llevarse las cáscaras y preparar la papa que es muy rica es una receta que viene de Escocia comer la cáscara de papa al horno con crema agria es una receta pero claro acá te iba que sea un tercio de la papa la cáscara para que los tipos después se prepararan en la casa la receta. Es maravilloso es maravilloso el ingenio humano digamos el ingenio humano para estas cosas entonces que hablaste de merma y vuelvo con mi parche pero que cantidad de plata se puede ahorrar cuando las empresas trabajan en la merma la disminución de la merma la medición de la merma yo me acuerdo un trabajo muy interesante que hicimos en camiones que llevaban combustible y ahí la merma es un temazo por el propio costo del combustible y además tienen mermas técnicas que tienen que ver con la temperatura de trabajo y cuánto evapora y cuánto no y siempre está la parte de la trampa no la trampita la trampita de un lado y del otro pero vuelvo a esto de la merma en restauración coincido con vos plenamente en echa la ley echa la trampa y ahí hay que rescatar y sacar las cosas de cosas volviendo otro tema más de merma que te divierte tiene el agua a ver si recuperamos el teléfono una pavada no ha pasado nada ha sido un pequeño incidente se me mojó el teléfono si ¿sabes que te aconsejan cuando se te moja el teléfono? arroz arroz meterlo adentro el arroz el arroz absorbe todo lo que da y después hacer un huevo frito con arroz con el arroz no el teléfono para el productor trajo para juntar el agua en la mesa pero no es a ver que venga el operador por favor se mojó mi teléfono hace y larga humo ¿qué es eso? no perdón ¿qué estabas diciendo? no 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 te estoy hablando de mermas y cosas sin sentido pero como esto es polémica en el business y quiero darle un consejo a mis amigos empresarios la verdad que en la merma hay plata para ahorrar y hay mucha plata vos mencionaste eso mucho mucho y la verdad que uno tiende a decir bueno está bien me acostumbré a este nivel de merma este nivel de merma es estándar es útil o es usual en mi negocio y no es así vos sabés lo que no calculan es este yo digo que en general yo no sé si los latinos pero los argentinos seguro nunca proyectamos a la semana al mes o al año a veces me dicen che pero un tipo te puso una pauta te puso 5 lucas pero que miserable porque 5 lucas le digo pará muñeco 5 lucas son 60 lucas al año es un número ¿de qué estás hablando? si yo llegué a fin de año hay un coco esperándome en la puerta te dice la verdad que te gusté esto el año me gustó y me dio un sobre de 60 lucas le doy un chupón le doy un pico sí sí coincido la visión le cortó no hacemos y en la pérdida es lo mismo bueno ¿qué será? 10 pesos ¿cuánto será? ¿qué puedo estar perdiendo? no poné 10 pesos por hora por un día por una semana por un mes por un año y vos decís ah como se me piazaron mirá la otra vez en un restaurante que le habíamos hecho todo un estudio descubrimos que faltaban algo así como 700 800 mil mangos al año pero ¿y dónde empezó lo del año? ¿cómo fue esta historia? nada era en las compras de verduras de esto la encargada de compras se le quedaban 60 lucas digo y nadie se dio cuenta de que había 60 lucas que desaparecían y entonces dice no lo que pasa es que el que yo tengo de contrario es el marido de ella entonces le dije jorobate jorobate si si sabés sabés lo que está pasando ¿cómo vas a poner al marido a controlar a la mujer que hace compras no que hace que se dio locución comercial están locos por supuesto que no va a haber este por supuesto que hay problemas ¿viste? es tu anécdota me hizo acordar y te voy a contar esta anécdota como para para ir cerrando por lo menos desde el lado de compras pero es muy divertido yo tenía un potencial cliente que era una empresa de guarda de archivos ¿no? guardaban documentación no una que se quemó no 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 esa es otra esa es otra esa es otra la que se quemó pero bueno todavía están viendo cómo recuperan los papeles pero esta otra empresa tenía un gerente de compras y cuando yo le pregunté el sueldo me dijo que el sueldo era ridículamente bajo que no correspondía ni a su empresa ni a ese nivel y me puse a pensar y le llamé y tenía acceso al gerente general y cuando le pregunté al gerente general por qué era esa situación él me dijo mira es fácil él obtiene su sueldo del mercado creo que fue el peor golpe que recibí en mi vida de lo que es él le cobra comisión a los tipos absolutamente y al gerente le parecía bien que él consiguiera su sueldo del mercado es como una visión sumamente estratégica me pareció un tarado de marca cañón me llamó mucho la atención no me limpia a mí también se vino el operador al estudio está secando el chorreadero que armé yo para aquellos que no están viendo se nos cayó un vaso de agua vino sí porque el vino no se me vuelca nunca el vino no se me vuelca nunca tengan cuidado con eso estamos siendo censurados en este momento esto es tremendo porque llámense al Inadi bueno a ver cerrando temas de estos de compras muy divertidos imaginate ese pobre señor que el sueldo se lo pagaba el mercado el mensaje que daría a sus proveedores el mensaje que daba a su vez a todo el mundo de lo que era su negocio fantástico pero el tipo él creía que él nos lo pagaba que el proveedor no tenía contemplado que había un pago informal como me dijeron a mí un día pago informal claro yo era secretario de turismo en la provincia de Córdoba pobre provincia hice una campaña y me vino un tipo de un diario de cordobés que no es la voz del interior además desapareció vino a coimearme porque había puesto un aviso no a coimearme perdón a darte un premio un incentivo me trajo un cheque además mirá lo que eran esos años te estoy hablando hace muchos años me trajo un cheque con cheque inimaginable y yo dije bueno voy a divertirme un rato lo miraba y le decía esto exactamente de qué se trata y el tipo bueno porque usted nos puso tanto dinero de publicidad en el diario bueno también yo lo puse aquel diario aquel otro día ah bueno yo lo que hace en los otros diarios no sé pero entonces cómo es la historia cuesta esto es un a ver cómo le puedo decir que es una atención del diario y me dice mire viene a ser un pago informal entonces le volví el cheque le dije hágame el favor cuántos cuántos centímetros son de esto que está acá bueno son tantos centímetros démelo en publicidad para la secretaría el tipo se fue caminando como diciendo están todos locos no lo podía creer un tipo de 30 años que le decía eso están locos esto es tan locos no pero yo soy como nuestro operador soy un hombre decente yo quiero ese país yo quiero ese país quiero un país decente ya sé éramos así no pibe dámelo en sentimientos de publicidad nos tenemos que ir Ricardo ya se nos pasó la obra no puedo creer y si es una cosa usted habla tan ameno tan interesante lo que cuenta yo vuelco agua entonces eso mantiene el estudio movimiento gente que sale que seca es interesante bueno dejemos lugar entonces a los avisos del doctor de Estefano que no se olviden que el lunes que viene a las 19 lo están esperando los polémicos de los lunes y ahí va a haber rosca hay mucha gente se pelean por el micrófono se sacan los micrófonos acá sobra el micrófono por suerte le mandamos un beso a todos un beso al operador que está apurado nos vamos chau 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 personal presenta la primera cadena de whatsapp real para que siempre puedas conseguir al que te falta para el partidito whatsapp por 30 días aunque te quedes en crédito más dos números gratis uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos personal internet para que todo suceda más información en personal más información en personal.com.ar más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo de chin ingeniería y construcción cada misión cumplida es un nuevo comienzo cuando elegís un fiat también elegís ayudar porque con la compra de tu cero kilómetro estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan un fiat una ayuda En Banco Macro queremos estar con vos proyectemos construyamos y progresemos juntos Macro tu banco cerca siempre ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil vida para nuestra tierra ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas los 365 días del año acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta comunicate con nosotros al 5217-4400 visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed más de 30 años generando sonrisas en septiembre mirá todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad Ciudad Emergente Conectados BA Festival de Reggae Bienal Arte Joven Estrellas en Calle Corrientes Expo Colectividades Música en el Rosedal Minicentro Feria de Mataderos Reserva Ecológica y muchos eventos más entérate más entrando en buenosaires.gov.ar barra disfrutemos BA siempre hay algo para hacer en la ciudad Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires Sumate a Baco Club Club privado de vinos y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo Vinos escondidos partidas limitadas creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más vinos exclusivos para momentos únicos www.bacoclub.com.ar Te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos pero vos sabes que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso Estar bien es lo primero Galeno SS Salud órgano de control 0800 www.bacoclub.com.ar La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río a través de su programa Universidades el banco apoya a la educación superior pública y privada Tecnoacero soluciones metálicas para sus techos consúltenos en www.tecnoacero.com.ar